Ahí está, ahí está No pasó, me va No quiero saber si me fuiste bien Yo sé que una mujer valiente se inclina igual Para el amor de la ser Se ve mi verbo, mi virta Ahora no soy un extraño conocido Pero para el que viene el infierno Ya no hay más fantasía Solo quiero un día volando No es necesario que estés alegre y que prendas la luz Entre despacio y sin que me vea nadie Un noche se abre Como un abismo dirna Y es un saludo más Como ese pacto Ay, mi virta, nunca me lo mandaba Se da cuenta que es tu pena del amor Es casi lo mismo Solo cambia el paisaje Algo en el mar Que nunca se ve Alribe el cielo El cielo rasga hoy Y tu fondo en la pared El amor ha cambiado un poco mi virta Llorín pero largo Todos parecen soltados Decianson parado En un cementerio No te resino ese frío De un nuevo gobierno De un nuevo gobierno Y el gramo de pueblo Vivo el pueblo Y hoy te doy Mi verta Palado soy un extraño Si no estoy llorando no ves como me enamorando Debajo de la cama son sus zapatos ¿Qué tal? Gracias por todo Salgo a ver que parece que hay un río La estación recumbra en la estrella del norte De ver a ver cuando salgas me dijo el burgo Con esto vos lo sigas y no hay problema del apuro Solo algunas noches, solo algunas noches En esa risa de la vaca